Y gente, Juan Cayo Pone y Cadena Televisión, el día de hoy te vamos a ver la super cartelera de esta semana de Cinemark. Para los que les gusta la animación, tenemos a Los Increíbles 2. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así, ¿por qué cambian las matemáticas? ¡Las matemáticas son matemáticas! Hola. Hola cielo. ¿Cómo están los niños? Todo va excelente. ¿Será que está adolescente en Jack-Jack? Tiene una excelente salud. ¿Qué cosa? ¡Pimpón, galletas! ¡No puede ser! ¡Galletas! Ok, eso sí da miedo. Y si te gusta la comedia, pues no te pierdas la gran película de Eugenio Derbez, Amor a la Deriva. Y de verdad no recuerda nada. ¡Vaya! No sé ni cómo me llamo. Ese no es mi hermano. Amnesia. Aquí, en nuestro pueblo. Es él. Carlos, ¿todavía falsificas documentos? ¿Qué? Yo no le hago nada a Chueco. Soy un ciudadano hecho y derecho, temeroso de Dios y de la ley. Estatal o federal. Vengo a buscar a mi esposo. ¿Tú sí eres mi esposa? Para bien o para mal, mi cielo. ¿Soy pobre? ¡Ay, Paco! ¿Por qué no se parecen a mí? Usamos un donador de esperma. ¿Soy estéril? Y si eres amante del terror, entonces no te pierdas esta super película, Las Estafadoras. En tres y media meses, la Meta va a hoste su anual Ball. Y nos vamos a robar, no la Ball itself. En el cabrón de Daphne Kluger. Valued a más de un millón. Un millón. Un millón, realmente. Y ya que estamos hablando de películas de terror, pues entonces, esto sí es una terrorífica, El Legado del Diablo. Get it there. At the end. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Peter! Y para culminar una semana llena de terror, pues no te pierdas la crucifixión. Murió durante un exorcismo. Han sido detenidos y acusados de asesinato. Un reportaje sobre una monja posesa es otra oportunidad de desacreditar a la iglesia. Y bueno, entonces seguimos con lo de humor. Y no te pierdas la super película, La Soltera Coisa. Que nadie se me ponga triste, recuerde que la risa existe. ¿Quién me lo juega más rico? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! No sé, Gilead, ya, no me acuerdo, en serio. Hola. Te le acercas y le dices, está ahí, ¿puedo probar tu trago? ¿Puedo probar tu trago? Pero en vez de coger el trago, te lo chapas y luego le dices, está buenazo. Está buenazo. Vente para Cinemar y disfruta de las mejores películas, de las mejores salas de cine y sobre todo de la mejor calidad de video. Y un buen sonido envolvente. Así que Cinemar pone y Huancayo recontra.